Ha 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 GG He won Nicky Aiden. Valentino Rossi. Marc Marquez. Joan Mir. Casey Stoner. Pecco Vagnaglia. Kenny Robbert Miguel Oliveira Raul Fernandez, Marc Marquez, Joan Mir. Francisco Morbidelli. Fabio Cotararo. Elena Bastianini, Peko, Aleix, Maverick, Alem Márquez, Dijan Antonio, Alem Rhin, Takana Kagami, Brad Binder, Jack Miller, Ole Fargado, Bezeky, Marini, Jorge Martín, Yohan Zarco, Augusto Fernández. Creo que está terminado. Sí, está terminado. Loris Capirossi, Martín VIAI, Valentino Rossi. I don't know more. Sorry, I was not here in the world. I am from 2000.